hola familia muy buenas desde elche elche el corte inglés queremos mostraros un poquito a ver lo que hay aquí en el corte inglés para nosotros hace años vinimos aquí a este centro comercial lo podemos decir y si vamos a ver lo que hay dentro hay muchas cosas muy bonitas y queremos mostraros también y enseñaros las cosas que hay en el corte inglés de aquí delche hasta ahora vamos para adentro y y y Bueno, ya estamos dentro, vamos a enseñar un poquito de cosas, las que hay aquí en el corte de Eche y la verdad que se ven muy bonitos y no vamos a comprar nada, vamos a ver, echar un vistazo, lo que hace falta, lo que no hace falta, para meditar y nada, y esto todo para ver un poquito lo que podemos ver, vamos a ir mostrarnos cositas, algunas, para ir compartiéndolas con vosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 porque nos está inmotivando y bueno, eso es algo muy importante en este momento de nuestra vida así que te besos para todos, familia y familia que Dios se bendiga muchísimo a todos y que estén bienvenidos chao